Fisioterapeuta ¡Con que fisioterapia eh! Pues yo tenía un paciente hace cinco minutos ¡Hajajajajaj! ¡Terapeuta! ¡Hostia! Pues la vida también ¡Hastia, la vida! ¡Hastia, la vida! ¡Hastia, la vida! ¡Este la vida! ¡Hastia, 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 la vida! Bueno, cariño te me voy sin el que era por el paciente, ¿vale? Se sucede bien Con el paciente Bueno yo estoy Y lo que realmente hacía Cuando digo que soy fisioterapeuta, la gente piensa Oye, pues no te he dicho, que mi hija está estudiando fisioterapia No me digas, qué bonito, pues eso tiene mucha salida, eh ¿Fisioterapia, dígame? Sí, sí, me interesa, me interesa Un momento Sí, hola fisioterapeuta, dígame, me interesa si está Soy fisioterapeuta Adelante Venga, que te pincho ¿Con qué fisioterapia, eh? Pues yo tenía un paciente hace 5 minutos Me interesa, no soy fisioterapeuta ¡Hostia, pues la vida no es! ¡Hostia, pues la vida no es! ¡Hostia, pues la vida no es! Bueno, cariño, que me voy, que me queda con el paciente, ¿vale? Que se puede bien Con el paciente Bueno, yo estoy Y lo que realmente hacía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!